Bueno, por ahí, para la gente que está solicitando los temas, vamos a complacerse, se llama Popurrí del Pica Perica, vámonos a bailar ¡Pero báilalo, compadre! ¡Pero báilalo! ¡Hola, mujeres! ¡Aquí están los laguneros! ¡Por el puro sabor y la pura crema de la música! ¡Sacúdelo, sacúdelo! ¡Uy! 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 ¡Uy Gózalo, gózalo, gózalo Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron A mí que ni daño me hacen, ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron A mí que ni daño me hacen, ya mis burros se murieron Le dije que ya te lo decía, si no fuera por la loba aquí nos amanecía Que me hacen que sí, que sí, que me hacen que no y que no Que me hacen que tu marido no te quiere como yo ¡Por Antecristo! Una vieja chimolera al salir de su placar, me dijo a su compañera Ahí va la loba del mal Una vieja chimolera al salir de su placar, me dijo a su compañera Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron Y así lo baila y así lo zapatea la cochurrumbina ¡Ea! 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 Torito! ¡Ea! ¡Ea! ¡Eso! A todos los bailadores y bailadoras Este es un tema Que se baila sabroso Allá en el Alto Balsas Arriba el Alto Balsas ¡Vean los tequileros! ¡A los amigos Francisco! Allá en el día de su boda, compadres Señora, su periquito me quiere llevar al río Señora, su periquito me quiere llevar al río Y yo le digo que no, porque me muero de frío Y yo le digo que no, porque me muero de frío Pica, 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 perica Pica, pica, pica la rama Pica, 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 perica Pica, 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 pica la rama ¡Echa a la limonio, échale a limonio! Cuando la perica quiere que perico vaya a misa Cuando la perica quiere que perico vaya a misa Se levanta muy temprano y le plancha la camisa Se levanta muy temprano y le plancha la camisa Pica, pica, pica perica, pica, pica la rama Pica, pica, pica perica, pica, pica, pica la rama Cuando la perica quiere que perico vaya al sermón Cuando la perica quiere que perico vaya al sermón Se levanta muy temprano y le plancha el pantalón Se levanta muy temprano y le plancha el pantalón Pica, 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 pica la rama Pica, pica, pica perica, pica, pica, pica la rama Pica, 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 pica la rama Pero quiebrate con tu rumina, quiebrate eso Pica, pica la rama ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!